Hemos registrado 51 enmiendas al proyecto de ordenanza de igualdad que ha presentado el Gobierno Municipal porque ya desde el primer borrador que se nos presentó en julio creemos que tiene carencias importantes. Una de las enmiendas más importantes que hemos registrado es la de que el área de igualdad sea una concejalía propia y única dependiendo de alcaldía. También hemos propuesto que el término violencia contra las mujeres se cambie por el de violencias machistas porque es un término mucho más consensuado con el movimiento feminista. Al mismo tiempo hemos registrado otras enmiendas que tienen que ver con el fomento de la corresponsabilidad, de incluir la perspectiva de género en convenios y en contratación y otras enmiendas que creemos mejorarán sustancialmente este proyecto que tiene que regir la igualdad en este consistorio.